Vamos a ver esto como se hace Adiós, esto está chupada ¿No? Vale, entonces el cambio de variable es elevado a x igual a t Y yo he dicho, vamos a derivar los dos La derivada de elevado a x es elevado a x diferencial de x Y la derivada de t es diferencial de t ¿Y ahora qué? Sí, pero yo te digo que este... Aquí te viene bien, porque aquí te queda Elevado a x Que aquí es donde hago yo cosas raras Aquí dejo elevado a x Y ahora tú me dirás, ¿y por qué pone ahí elevado a x? Y aquí pone t cuadrado Que te voy a dar dos tortas Porque me viene bien Puedo diferencial de x, diferencial de t Partido elevado a x Y esto se me va con esto Pero da igual, si hubiera puesto t también se me fuera i He dicho se me fuera i Sí, que pasa, ¿algún problema? No, no, yo no me equivoco Yo lo digo sabiendo ¿Qué? Y ahora, ¿has hecho lo demás o no? Me interesa Me interesa ¿Qué me interesa de aquí? ¿Qué me interesa de aquí? ¿El qué? ¡Hombre! Hay que factorizar Pues me interesa Que tiene una raíz doble Me interesa mucho ¿Qué pasaba cuando había una raíz doble? A veces A veces lo hago Y a veces no lo hago Venga Ya estamos Tiene que con esta t Con esta t Claro, porque tú Claro, si pone aquí la t Ya te lee Y dice, ¿ahora con qué se va la t? No, no Tú dices, pues no Pues sustituye esta también por t Y ya está Para que no os liéis Es que hay veces que no interesa Pero Para que no os liéis Vamos a sustituirla siempre Entonces aquí esto sería T Por diferencial de X Igual a diferencial de T Diferencial de X Sería diferencial de T Partido T Ya quedaría T elevado a X Que es T Y T Que se va Esto Esto es muy fácil Aquí tengo que meter ¿Qué pasa? ¿Qué valor le doy a la T? ¿Y el otro cuál? Más fácil ¿Cuál es más fácil? Cero Ya está Menos uno C vale menos un medio Ya vale un cuarto Y si te vale cero Me queda Igual A A A A A Que yo hace lo que vale Un cuarto Me falta B Que sería Menos uno Menos B Más C Más C por menos uno Que sería Más un medio O sea que B Pasa aquí Un cuarto Más un medio Más uno Menos uno Un medio Menos uno Que es Menos un cuarto Que locura ¿Qué pasa? No es largo ¿Qué pasa? Entonces me queda Una íntegra Muy facilita Un cuarto Partido de menos uno Más Menos un cuarto Partido de más uno ¿Qué pasa? Que me empiezan a gustar cada día Menos más Eso es que salimos ganando Cuando empieza Es como todo Al principio lo odias Luego cuando te Empiezas a gustar Y luego ya no lo puedes dejar Como una que entró En la carrera Y le decía A la madre mamá Tengo ganado de dar matemática Otra vez Y dije A puta Con el año pasado Que me diste Ahora te entro Ganado el estudio Matemática ¿Y esta integral ¿Y esta integral ¿Cómo es? ¿Cuál es la integral De uno partido T más uno al cuadrado? Es el trozo Examen de ingreso Con volatoria de septiembre Estudios previo bachillerato 50 centimos octava 25 de septiembre de 1952 Concedido el examen Con el número 23 Calificación Admitido Aprobado Universidad Literaria De Valladolid Muy bien Yo no sé quién he salido De verdad Ya mi madre no ha salido Bueno ¿Cómo era la integral Esa? Lo voy a poner aquí aparte El menos un medio Lo pongo aquí Y luego ya ¿Qué hago? ¿Separar qué? No, no ¡No! 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 Esa fórmula ya está Y yo Me va a dar Que un día de esto Si lo hicimos ayer No Antes de ayer Y no Esto es Menos Eso lo tenéis que saber De memoria Y yo Obviamente Como Turi Que no le cae bien A los computadores